Es importante abordar el tema de las migraciones desde la perspectiva de género porque, como decía Marcel Proust, el conocimiento no consiste en ver nuevos paisajes, sino en poseer nuevos ojos y esa es la idea de la perspectiva de género, de dotarnos de esos nuevos ojos para acercarnos a los medios de comunicación, a la economía, a la política y también, por qué no, a las migraciones. Lo que nos da la perspectiva de género en este caso es que podemos ver cómo son los procesos migratorios para las mujeres, cuáles son sus motivaciones, por qué migran, cómo viven el duelo migratorio y qué violencia sufren durante ese proceso que no sufren los hombres. ¿Qué es el estatus de persona migrante? La violencia sexual se da en todas partes del mundo. Lo que sí es cierto es que, en contextos de alta violencia, como sucede en algunas fronteras del mundo, en algunos países donde ya la violencia está en el propio país, como sucede en el caso de la frontera norte y sur de México, en la frontera de Somalia con Kenia o en la de Haití con República Dominicana, esta violencia contra las mujeres se exacerba, se hace mucho mayor y se agrava. En el caso de México, por ejemplo, son muchas las mujeres centroamericanas que se suben al tren llamado La Bestia para cruzar México en busca de ese mal llamado sueño americano y muchas de ellas ya asumen que serán violadas durante el trayecto, es lo que se llama la desesperanza prendida, asumen que serán agredidas como parte de ese proceso migratorio. La cultura que legitima la violencia contra las mujeres en general es la cultura machista y la ideología patriarcal que lo impregna todo. Lo impregna los medios de comunicación, la educación que recibimos, los mandatos que recibimos desde pequeños en la familia, en nuestro grupo de iguales. Y eso es lo que legitima que las mujeres sigan estando en una posición de subordinación respecto a los varones. Lo principal para combatir la violencia de género es visibilizarla, que aparezca en los medios, que se hable de ella, que no sea un tabú. Y en segundo lugar, sensibilizar a la población para que presione a los estados para que garanticen una vida libre de violencia para todas las mujeres. Y con todos los medios a su alcance. La verdad es que hasta el momento se ha trabajado poco. Así como en la violencia machista en general, sí que se han hecho muchas campañas. En América Latina se ha trabajado mucho contra el acoso callejero también. Pero contra la violencia sexual sigue sin trabajarse específicamente. Y muchas veces las mujeres siguen estando sometidas al estigma. Al estigma de sufrir violencia sexual, que siempre es como el algo habrás hecho. Parece que el cuerpo de la mujer siempre provoca y por lo tanto eso ya se carga en las mujeres una culpa que no tienen. Porque la violencia nunca tiene excusa.